¿Sabías que puedes ayudar a que más niños vuelvan al colegio de blanco? Vanish, Jumbo y organización World Vision, juntos por un feliz regreso a clases. Súmate llevando los uniformes que tus hijos ya no usen a los puntos de donación. Serán lavados con Vanish para recuperar su blanco perdido. Y gracias a la organización World Vision, llegarán a quienes más los necesiten. Además, por cada uniforme que traigas, vamos a donar otro. Tienes tiempo hasta el 30 de marzo para que muchos más niños tengan uniformes blancos como el primer día. Juntos por un feliz regreso a clases.